La goleada de Melipilla como visitante frente a Santa Cruz. Oye, hablábamos de Víctor Rivero y Landero, ¿cierto? Pero ¿qué jugadores eran el Arica Hurtado y Héctor Domaitis, ah? ¡Qué futbolistas que eran los dos! Y hoy están al mando de las bancas de Santa Cruz y de Deportes Melipilla. Un Santa Cruz que también tiene la necesidad de sumar unidades y que tiene que buscar por allí de qué manera supe la ausencia de Humberto Suazo. Un Melipilla del ruso Domaitis que llegaba con muchas bajas al partido. Había incertidumbre, pero revisémoslos. Fue relato de Alejandro Lorca el partido que se jugó en Talca, que animaron Santa Cruz y Melipilla, transmisión de CDF. El elenco de Deportes Melipilla, el elenco de Deportes Santa Cruz, son los que jugarán. Silbato del juez ya están jugando entonces. Enteramente de Blanco Deportes Santa Cruz, enteramente de azul. El cuadro de los potros melipillanos. Va tocando con Mauro Aguirre. Buscando Santa Cruz. Ryan Rojas. Qué lindo el pase, atención Salazar. ¡Gol! ¡De Santa Cruz! Y este también intenta hacer bien las cosas. Es Ryan Garrido, la apertura para el Juaco Montesinos. Qué lindo desborda, atención Montesinos buscando el empate. El centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportes Melipilla! Montesinos y la derecha, Montesinos. ¡Montesinos! ¡Gol! 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 ¡De Deportes Melipilla! Ahí está Montesinos que lo busca ahora en forma rasante. Atención, le queda Cortés. ¡Gol! 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 Es Joaquín Montesinos. Qué lindo pase para Guerreño. Está la entrada del área. ¡Guerreño! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Deportes Melipilla! Buscando al menos el descuento. El elenco de Osvaldo Erickurtado. Arenas. Jugando por el medio con Mirko Serrano. Atención, la media vuelta. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Salazar! ¡Gol! ¡De Santa Cruz en 25 de este segundo tiempo! Volante por la derecha con mucho fútbol. Joaquín Montesinos. No hay tiempo para más. Silvato Don Felipe Escarra que indica entonces el término de este compromiso. Victoria. Triunfo para el Forastero. Para Deportes Melipilla. 4 a 2 sobre Santa Cruz. Con hartas ganas, con la ansiedad de tantos meses. A parte de tanto tiempo también de encierro. No poder trabajar en un espacio como corresponde. Con la incertidumbre que es una cuestión nueva para todos. La historia del fútbol jamás se había visto esto. Hay que ver cómo se va respondiendo el tema muscular. Cómo vamos dosificando. Hay cinco cambios. Pienso que llegamos bien. No tuvimos muchos partidos amistosos. Pero veo una muy buena actitud que pusieron en este último periodo de pandemia y todos los jugadores. Y me parece que hoy también es una muy buena oportunidad. Una excelente oportunidad. Y bueno, que el equipo tiene que demostrar también todos estos meses que estuvimos de encierro. Bueno, como les digo a los jugadores. Hasta que puedan rendir. Y si no pueden rendir, levanten la mano y pidan el cambio. Y como usted pudo ver, tremendo, tremendo partido de Deportes Melipilla. Pero sí hay que destacar una figura que fue la que eligieron incluso en ese partido. Es lo de Joaquín Montesinos que termina participando en todos los goles del conjunto de los potros. De verdad que es notable. Y en el caso de Santa Cruz, Pato, que tú lo habías adelantado previamente. Qué difícil va a ser poder reemplazar a Humberto Suazo, al chupete. Porque claro, era un tridente ofensivo muy joven. El que puso en cancha el Arica Hurtado con un David Salazar que terminó respondiendo a las expectativas. O sea, anota dos goles muy interesantes como centro delantero. Pero si estamos buscando esa experiencia, ese oficio, no lo tiene en el puesto de eje de ataque Deportes Santa Cruz. Ahora, Deportes Melipilla. Si sigue jugando así, con ciertos niveles individuales, también uno dice, va a estar bueno este campeonato. Fíjate que el partido fue de bastantes escenarios. La primera parte de Santa Cruz fue un buen partido. Los primeros 25 minutos hicieron un buen partido los futbolistas de Deportes Santa Cruz. Y claro, después apareció la figura de Joaquín Montesinos con un nivel altísimo. Asistiendo en el primer gol a Gustavo Guerreño. Luego convirtiendo este golazo mediante tiro libre. Lanzando el lanzamiento de esquina, cierto, que termina convirtiendo a Brian Cortés. Y luego asistiendo a Guerreño en el cuarto gol. Hizo un tremendo partido Joaquín Montesinos. Un deporte melipilla que llegaba con muchas bajas. Lauler tocado. José Luis Cabión tenía una fractura de nariz. En el entrenamiento chocó con Brian Cortés y tiene una fractura de nariz. Eran varias las ausencias. Miguel Sangüesa estaba suspendido. Lo que obligó al ruso, fíjense ustedes, que también sorprendió con la formación. Con Gonzalo Mendiburo jugando como lateral izquierdo. Eso es lejos lo más llamativo. O sea, lo que lo pudimos conocer en las inferiores de la Católica y en todo su sondar por nuestro fútbol. Volante creativo, volante de salida. Retrocelo un poco quizás en el mediocampo. Pero cuando lo veo abierto a la izquierda y digo, acá hay algo raro. Y de verdad terminó rindiendo muy bien. O sea, se la damos a Joaquín Montesinos. Muy bien. Bueno, Mendiburo es un especialista por la izquierda. Pero como lateral jugó bastante bien. Le dio bueno y de vuelta a esa banda izquierda. Montesinos pasa por un tremendo momento. Es un futbolista, ojo, sin desmerecer la categoría. Es un futbolista para jugar en primera división. ¿Sabes lo que me llama la atención de Montesinos? La claridad mental que tiene. La fuerza mental que tiene. Porque Montesinos tuvo una lesión muy grave. Que fue de fractura de tibia y peronés. Y ha vuelto en un gran nivel. Y es un jugador que está liderando los potros de Melipilla. Santa Cruz Marce va a tener que trabajar. Tiene jugadores con experiencia. Mauro Aguirre, Diego Silva, el Guaso Sistema, el Medio Terreno, Mirko Serrano. Pero va a tener que trabajar porque la tabla lo está incomodando.